Música Mi amor, y eso que llegaste tan temprano, ¿te sientes bien? Si quieres, pases, te das una ducha mientras yo te termino preparando comida. ¿Te parece? Música 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 Mi amor, ¿te estás escuchando lo que están diciendo en la radio? Mi amor, ¿te estás escuchando lo que está diciendo en la radio? Te están dando por muerte. Mi amor, ¿te estás escuchando? Mi amor, ¿te estás escuchando?